El Hotel Habanibue o Madre Mar era un complejo habitacional de 24 ecuax o bohíos de palma y madera que se construyó sobre la pendiente de uno de los cerros que circundan la encenada de Playa Grande en inmediaciones de Taganga. Hubo un incendio, al parecer que fue un cortocircuito. Dice la gente que aquí los celadores del hotel dicen que es un cortocircuito. La gente por lo más que trató de ayudar no pudo. Al parecer el fuego se inició en uno de los bohíos y se extendió rápidamente por las demás edificaciones. Varios turistas extranjeros que se hallaban alojados en el hotel lograron ser evacuados a tiempo. Se activó de manera inmediata todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, una coordinación con Armada Nacional, Defensa Civil, bomberos, logrando de esta manera evacuar a las personas que se encontraban en ese lugar y brindando la seguridad de tal forma que no se presentaran hurtos de los elementos que quedaron en este sitio. Las autoridades todavía no han determinado qué provocó las llamas. Pero sí coincidieron que el acceso al hotel para defender el incendio no fue el mejor. Al parecer hubo fallas en las normas preventivas. El acceso a la zona del incendio es bastante complicado. Solo una camioneta 4x4 con unas unidades y equipo de logística como motobomba fue el que llegó al sitio. Otros lo hicimos por medio de los guardacostas en su lancha, también transportando personal y maquinaria. Se trabajó con dos piscinas que tiene este hotel. De igual manera, las autoridades investigan las posibles irregularidades que se dieron en la construcción de este hotel sin el lleno de requisitos ambientales y en una zona de reserva forestal. Hasta el artista Carlos Vives criticó la acción de las autoridades ambientales para detener este tipo de construcciones.